Nubes de humo, volar hacia Saturno, besos diurnos Disparan algunos, me dañan lo duro, lo tengo y punto Comiendo el mundo, cada vez que escupo, rompiendo nudos Ángeles, solo veo ángeles, sonriendo sobre andenes Metafísica lineal de Andes, vuelos prolongados en tardes No alcanzas mi vuelo, llegas tarde, reptil frío sin alarte Estatuas escuchándome, escuchándome, purple cut brillando con mis cuts 24 kilates pesan en mi plat, en mi plat No estoy en el pens, ángeles intens, sabes que hacer Disparo de una vez y lo hago volar Acaricia mi pecho, juega con mi pelo, la noche se presta al desvelo Busco tus diamantes debajo del vestido, tus besos elegantes de risas a gemidos No cruces la avenida, ni busques la salida, ma La vida son las cuerdas rotas, la mía, huele entre las notas Danzando tu silueta con la luna, ocasión La menos oportuna para buscar tu fortuna Fly, fly, estado mental ángeles Fumando en los rosales, espinas en los pies y pétalos entre mis dedos Hoy busco tu fragancia, rosas, tus joyas en mis labios Hoy busco tu fragancia, rosas, tus joyas en mis labios No estoy en el pens, ángeles intens, sabes que hacer Disparo de una vez y lo hago volar Y lo hago volar Cae como un dominó, se cumple el plazo, se activa la cabeza y con más tacto Siento si lo estoy hablando, por la avenida en zig zag colocado La luz parpadea en el cuarto mes, mi mirada se desvía hacia su sostén Al final del día llevo tres, hay espacio, hay riba para más de un rey El crack para después, feel my hair, o no lo ves Claro que no, se esfumó ayer Jamás vendrá si no crees en él, bajará de tu cielo a repartir Cream, terreno cruel, halcones informando el recorrido de la miel Billetes como fe, después de años con la misma sed You know my man You know my man Snakeo 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 Snakeo